como estamos parceros vamos a hablar de qué es el trading y en qué consiste el trading listo porque pues han habido que hay personas que se han hecho millonarias a través del trading y o ricas a través del trading o han ganado un sueldo a través de este de lo que es el trading pues voy a comentarles un poquito no es mucho de qué se trata el trading listo vamos a comenzar de que el trading que es el trading o cómo funciona el trading sería lo más específico qué es el trading es comprar y vender activos negociables en los mercados financieros para obtener un beneficio eso quiere decir que usted en los mercados financieros compra un activo y lo vende a mayor precio y así va obteniendo beneficio para que más o menos sepa qué es el trading en qué consiste o cómo se gana en el trading sencillo el trading es el intercambio de activos financieros por otro a través de una plataforma electrónica eso quiere decir que por una plataforma electrónica vamos a poder hacer intercambio de activos financieros y de eso se trata de intercambiar vender y en plataforma electrónica pero tiene que ser una plataforma segura que donde usted pueda invertir y no pierda tanta plata porque sabemos que hay veces se invierte y se pierde plata y en este mundo del trading también debe ser así no entonces en qué consiste el trading consiste en la compra venta de activos financieros de distinta tipología por ejemplo divisas acciones materias criptomonedas y primas eso quiere decir que usted por ejemplo compra activos financieros como compra criptomonedas compra divisas o compra acciones y las va a vender a un precio en el precio que está dependiendo del mercado y así va obteniendo las ganancias que va que vas alcanzando por medio de este mercado financiero listo aclaremos que el trading es como decir otra especie de trabajo por internet en casa por decirlo así pero en esto consiste en que tú vas a comprar y vender activos negociados activos por ejemplo compra activos como criptomonedas divisas y las vas a vender en una plataforma electrónica que es que sea totalmente segura y vas mirando lo que es el mercado y vas obteniendo ganancias a medida que vas vendiendo o intercambiando las acciones por ejemplo como vemos que tú por ejemplo compras una acción y la vendes a un medio a un mayor precio dependiendo del mercado y así vas obteniendo las ganancias así va subiendo bajando las ganancias según la métrica que se nos va mostrando ahí cómo puedes comenzar en el trading hay muchas plataformas de trading para invertir y comenzar por ejemplo si tienes alguna duda más de qué se trata sobre este que se trata esto puedes investigar y buscar las plataformas de trading más importantes del mundo y ver ejemplos y guías de cómo se trabaja el trading y de cómo se realiza trading por si tienes dudas sobre esto listo entonces si tienes alguna duda o no te ha quedado claro tú y usted busca cómo trabajar en el trading o ejemplos de trading o cómo invertir en el trading listo le aconsejo que inviertan las plataformas más conocidas del mundo y las más seguras si quiere empezar en esto en lo que es el trading listo entonces esto de trading y lo más importante es que se busque un broker o sea una plataforma electrónica que sea segura para invertir pero estas plataformas o el trading y broker en las demás situaciones siempre están controladas por la cámara de de negociación y de todo lo demás entonces eso está y eso se trata el trading es muy sencillo cuánto se gana pues dependiendo de cuánto usted venda e invierta venda y compre y demás así va escalando y va subiendo de posición entonces de eso se trata también pero pues se puede llegar a ser millonario se puede llegar a tener muchas ganancias como lo han especificado personas que llevan muchos años en estos tres cuatro cinco años porque comienzan en lo que es el mundo de trading pero para eso pero que le aconsejo mejor que estudie investigue analice y se eduque y tómelo como escuela sobre lo que es el trading y así va a tener una mejor me refiero a que tenga una mejor educación en lo que es el trading y así va a tener una menor ganancia una mejor compra y venta de todo este tipo de acciones y bolsas en lo que es el mercado en el mercado listo entonces entonces que lo aconsejo yo que mejor lo tome tome una educación sobre lo que sobre lo que es el trading y ahí se invierte y comience a afectar el trading pero más que todo esto es para las personas que les guste trabajar por internet obtener ganancias por internet es otra forma más de obtenerla pero el trading siempre puede ser difícil o fácil pero eso dependiendo de cómo invierta y gane pero lo más que lo más aconsejable que dicen es que invierta mucha cantidad pero pues dependiendo de qué mercado qué plataforma electrónica usted se está empleando en qué plataforma electrónica usted está trabajando entonces para que eso lo tenga en cuenta y eso y eso depende el trading y eso es consiste el trading listo el intercambio de activos financieros eso para serlo si no le ha quedado claro si ha tenido alguna duda voy a dar este vídeo muy cortico muy sencillo porque no me va a profundizar tanto en lo que se trae pero si dije lo específico lo más sencillo lo demás lo puede analizar y buscar usted listo pero para que más que todo para que tenga en cuenta lo que es el trading porque pues tiene ha habido personas que se han hecho millonarias en lo que es el trading han llegado a ser millonarias han llegado a ganar mucha plata entonces también porque saben invertir vender comprar entonces en lo que es el mundo de trading no el broken entonces saben todo ese dilema que son personas que han tenido muchas ganancias y han llegado a ser millonarias o han llegado a tener libertad financiera y estabilidad económica con todo este tipo de trading listo pues entonces nos veríamos los próximos yo soy Castro y espero que te haya quedado claro lo que es el trading cualquier sugerencia en los comentarios invitarte a suscribirte si has visto el vídeo completo igual gracias yo soy Indica por haber visto el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima bendiciones